Paz a los hombres que amen, Señor, por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracia, Señor, Dios, Rey, Celestial. Dios Padre, Todopoderoso, Señor, Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Tú que quitas el pecado del mundo, a ti te verás suplica, Tú que estás a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra más, Gloria a Dios en el cielo y en la tierra más. Paz a los hombres que amen, Señor, Paz a los hombres que amen, Señor, porque sólo Tú, sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, Señor, Tú sólo, sólo Tú, Maldísimo, Señor, Jesucristo, Con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Madre. Amén. Queridos hermanos, celebramos esta misa de fiesta en honor a nuestra Madre, la Virgen del Rosario, ofrecida por su devoto, nuestro hermano, Renzo Revilla Zúñiga. Oramos, derrama, Señor, Tu gracia en nuestros corazones, para que quienes hemos conocido, por el anuncio del ángel, la encarnación de Cristo, Tu Hijo, Lleguemos por su pasión y su cruz, y la intercesión de la bienaventurada Virgen María, nuestra Señora del Rosario, a la gloria de la resurrección, por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos.